Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos en España porque continúa la fecha número 16, hoy con victoria para el Rayo Vallecano como local ante el español Falcao jugó desde el 75 y su equipo marcha sexto en la tabla de posiciones liderada en absoluto por el Real Madrid con 8 puntos de diferencia sobre el segundo. Ante este presente y lo lejos que están Atlético y Barcelona, con prudencia contestaron Ancelotti y Modric sobre si el campeonato para el Real Madrid ya es un hecho. No, yo creo que no, es un día bueno para nosotros pero la liga sigue. Es todavía muy pronto pero estamos muy contentos como va la temporada, como estamos jugando y hay que seguir así. El momento del Madrid en España es inigualable pero una mala noticia para el equipo blanco se ha confirmado hoy. Benzema pasó por revisión médica tras lesionarse en el último partido, se confirmó que será baja para el duelo por Champions ante el Inter y mañana se someterá a una resonancia que dictamine con exactitud su lesión y su tiempo de baja. Inicialmente se prevé que la lesión en los isquiotibiales no reviste gravedad. Máxima expectativa en la previa del United vs Crystal Palace ante las nuevas ideas de Ralf Ragnick quien antes del compromiso habló justamente sobre su estilo de juego. Mi fútbol definitivamente no es un vals lento. Lo importante es celebrar el ADN que aún tiene este club pero también implementarlo en la transformación al fútbol moderno. Ragnick trabaja bajo un modelo conocido como el GG Pressing que es un estilo de juego en donde se presiona alto y se usan contrapresiones para recuperar el balón lo antes posible por lo que requerirá del máximo esfuerzo físico de todos sus futbolistas. No puedo convertir ya mismo a los jugadores que tenemos en monstruos del pressing. Quiero que estén listos en dos, tres o cuatro semanas. Aseguró el DT y en el partido de hoy era un silencioso 0 por 0 en Old Trafford hasta el gol de Fred a 13 minutos del final en la victoria contra el Crystal. Las abejas de Brentford picaron en doble oportunidad al Leeds del Loco que empató al 90 más 5 y el Tottenham Hotspur venció con goles de Moura, Davinson y Heunminson al Norwich. En la tabla los mismos cuatro que quedaron tras la jornada de ayer se mantienen arriba y Tottenham y Manchester bajan de posición al Arsenal que visitará mañana a Leverton. Tras el Clásico era alemán perdido por el Borussia, Jude Bellingham apuntó contra el árbitro y sentenció así a la Bundesliga. Y es que Sauger, el árbitro encargado de pitar este partido, tiene un negativo precedente por su participación en un escándalo de arreglo de partidos en el año 2004. Acostumbrado a resaltar en los primeros puestos de la Bundesliga durante las últimas campañas, hoy el RB Leipzig marcha décimo primero y como consecuencia ha llegado la destitución de su entrenador Jesse March. Por ahora quien era su asistente, Akinber Losser, se hará cargo como entrenador interino. Décimo quinto en la tabla de posiciones, siete derrotas consecutivas y la última de ellas una humillante derrota contra el rival de siempre. Todo esto ya pone en el punto de mirar a Rafa Benítez y el candidato que más fuerte suena desde ya es José Mourinho. Según informa el Mirror, el portugués no dudaría en aprovechar esta oportunidad para marcharse de la Roma y volver a dirigir en la Premier League. Fuentes cercanas a Juan Fernando Quintero han confirmado que el jugador tiene entre sus planes el regreso a River Plate y desde Argentina confirman. En enero le están reservando un lugar a Juanfer porque saben que es prácticamente un hecho que será refuerzo de River, aseguró un periodista del medio argentino Teixe Sports. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!